¡Hola nación! ¡Shalomcito! ¿Saben cómo descubrir la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es el propósito? Es obediencia. El obedecer a Dios te trae la bendición de tener la voluntad de Dios. Y vamos a confirmar con las Sagradas Escrituras. Dice en el Salmo 15, desde el versículo 1 hasta el 5, dice Los que habitan en el monte santo de Dios Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia Y habla verdad en su corazón El que no calumnia con su lengua Ni hace mal a su prójimo Ni admite reproche alguno contra su vecino Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado Pero honra a los que le temen a Jehová El que aun jurando en daño suyo No por eso cambia Miren como el salmista nos enseña Todo aquel que hace la voluntad de Dios No hace el mal Por eso debemos obedecer a Dios No importa en el momento que tú estés O donde estés o con quien estés Haz la voluntad de Dios Lo que Él te dice Obedécele Nada más Solo tienes que escuchar la voz de Dios Lo que Él te esté diciendo Puede decirte a través de una persona De un ángel De un pastor De un hermano De un líder Pero escucha la voz de Dios Lo que Dios te diga Que hagas Eso hazlo y en el momento exacto Y vas a ver bendiciones Que tu ojo no vio Ni oído o yo Dios les bendiga nación Shalomcita